Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable, con María Gracia Agosta y la coproducción de Seminarium. Un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Qué gusto darles la bienvenida a este, el primer programa de Generación Responsable, producido por Seminarium y Radio Sucesos. Aquí abordaremos la transición energética y las transformaciones que genera el potencial de la energía en Ecuador y el mundo. En nuestro primer programa, el programa de lanzamiento, quiero dar la bienvenida al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo. El ministro de Energía está desde el inicio del gobierno del presidente Lazo, al frente de la cartera de Estado, en la cual ha tenido que liderar las actividades del sector de hidrocarburos, eléctrico y minero. Evidentemente, sectores sumamente importantes para el país. Hoy quiero tratar con él aspectos relacionados a uno de los principales desafíos de la transición energética, es decir, el cambio de un sistema energético de combustibles fósiles a uno de bajas emisiones de carbono. En este tema, el sector minero tiene una relación fundamental a nivel global. La transición energética incrementa la demanda de minerales y metales debido a las tecnologías de descarbonización. Así, para entrar en el tema, quiero darle la bienvenida, ministro, y consultarle desde su cargo en el gobierno, ¿cuál es su rol para el desarrollo minero de la mano de la transición energética? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí, y mucho más si se trata del primer programa. Espero ser, como dicen las abuelas, tener buena espalda, y que este programa tenga el éxito que estoy seguro lo va a tener. Bueno, con relación a su pregunta, el rol de la minería es un rol clave, es un rol clave. No se puede hablar de descarbonización, no se puede hablar de transición energética sin los minerales. Y quien aporte esos minerales, es obvia la respuesta, es la industria minera. Y un país como el nuestro, donde tenemos tantos recursos mineros, pues en forma directamente proporcional, esos recursos minerales van a aportar, sin duda alguna, a la transición energética. Se dice, y hay a ratos cifras discrepantes, pero se dice que se necesitan entre 6 a 10 veces más minerales para construir un vehículo eléctrico, que un vehículo normal. Esto significa que la demanda de minerales como cobre, como el níquel, serán exponencialmente, tendrán un crecimiento exponencial en los próximos años. Ni hablar de litio. Litio es el elemento clave, que inclusive está pasando a ser parte de lo que se denomina la seguridad estratégica de los países. Todas las baterías de almacenamiento y todo lo que lleva aparejado la transición energética con relación a almacenamiento y baterías, se fundamentan en litio. De manera que, sin duda, sin duda alguna y sin temor a equivocarme, no se puede entender una transición energética sin la presencia de los minerales y en consecuencia de una actividad minera responsable, acorde con los estándares ambientales y obviamente con respeto absoluto a las comunidades vecinas. Así considerando, ministro, la realidad del Ecuador, usted ha hablado, por ejemplo, del cobre. Sabemos que tenemos una importante fuente de cobre en nuestro país. ¿Cómo se prepara Ecuador para la transición energética? ¿Qué minerales tenemos nosotros para aportar en esto? Usted ha mencionado una palabra clave estos últimos días, cobre. Permítame recordarle que hace unos, apenas jueves de la semana pasada, si no estoy mal, se hizo el anuncio mundial en la Bolsa de Valores de Londres de los resultados del estudio de prefactibilidad de la compañía Solgold. Solgold tiene una concesión al norte del país que la ha venido haciendo exploración desde hace algunos años atrás. y esos resultados del estudio de prefactibilidad, que es normalmente un estudio muy serio, muy bien hecho, muy bien desarrollado, con compañías consultoras absolutamente calificadas y que además para hacer un anuncio público en una Bolsa de Valores cualquiera y en especial y en particular la de Londres, hay que tener absoluta seguridad de lo que se va a presentar. ¿Y qué es lo que ha presentado Solgold en dos líneas? El proyecto que está manejando en el país, el proyecto Cascabel, es un proyecto clase 1 mundial. Y esto, para quienes nos escuchan, quiere decir que estamos frente a un proyecto de enormes capacidades para ser explotado. Ese proyecto que todavía continuará con una fase de exploración, que dicho sea de paso, según lo que ha sido informado, se han perforado 200.000 metros para obtener muestras testigos de las condiciones del subsuelo. Esa es la primera fase apenas y representará 2.600 millones de dólares de inversión a lo largo de los años hasta que empiece la fase de explotación y la mina esté construida. ¿Esto qué significa? Primero, muy buenas noticias para el país, sin duda alguna. En segundo lugar, posibilidades reales de inversión en este país, en la zona, en las provincias del norte. Y la continuación de la fase de exploración y la construcción de la mina son gastos locales. Hay que entender que el desarrollo y construcción de una mina, toda la infraestructura que eso significa, se los hace localmente. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, a su vez, inyección de dinero en la economía del país, y en particular de la zona norte. Ese efecto de inyección de recursos en las economías locales es multiplicador exponencial. Entonces, yo estoy muy contento de los resultados de Sol Gold, porque desde el primer día de mi gestión, apoyé y de forma incondicional a lo que hacía Sol Gold en el país. Inclusive, y podremos tocar más adelante, estoy empujando la posibilidad de que proyectos hidroeléctricos atiendan la demanda futura que va a tener este proyecto, que se estima originalmente, y esto podrían cambiar las cifras, entre 180 a 200 megavatios, solo por efecto de este proyecto. Entonces, ¿esto a qué obliga? De forma paralela o acompañando de la mano, es al desarrollo de proyectos eléctricos que puedan abastecer de energía a esa demanda proveniente de un proyecto minero. Estamos hablando de uno solo. Y esto también es de una de las zonas del proyecto. Entonces, tenemos otra zona del proyecto, de la concesión, que puede ser desarrollado. Si vamos sumando, creo que son excelentes noticias para el país. Seguimos hablando entonces de lo concatenado que está el sector energético, pues a partir de este proyecto minero de cobre, también podemos ir a la energía limpia de las hidroeléctricas. Pero sigamos hablando sobre qué oportunidades tiene la industria minera ecuatoriana. En este momento hemos tratado el cobre. ¿Cuáles son las oportunidades reales, considerando también la riqueza del subsuelo? ¿Qué más podemos aportar de los minerales requeridos para este proceso de transición energética? El Ecuador es un país rico de minerales, en particular oro y cobre, sin duda alguna. Y hay los proyectos que se denominan multimetálicos, que son oro, cobre y plata, muchas veces en el mismo depósito. Es decir, yo lo que quiero resaltar es el potencial minero del Ecuador. Lo que quiero resaltar es que tenemos condiciones geológicas y condiciones de país que hacen sumamente atractivo el desarrollo de proyectos mineros. Obviamente, y aquí quiero insistir y ser muy claro, con estándares ambientales muy exigentes. Y para ello tenemos un Ministerio del Ambiente que ha acompañado de la mano todo este proceso y que sin duda alguna, en el momento de encontrar algún problema relacionado con el manejo ambiental, no habrá manera de que se impidan las sanciones y responda quien tenga que responder. Hace meses atrás, el Ministerio del Ambiente suspendió operaciones si no me equivoco a 21 o 22 concesiones mineras. Y como no podía ser de otra manera, el Ministerio de Energía, hoy Ministerio de Energía y Minas, y no es un cambio solamente de redacción, esto manda un mensaje claro del apoyo que va a dar, que ha dado el Ministerio y que lo seguirá dando al sector minero. Decía que el Ministerio del Ambiente sancionó y como no puede ser de otra manera, el Ministerio de Energía y Minas acompañó el proceso y lo respaldó además. Y mientras no se levantaron esas sanciones ambientales, no se repararon, no se tomaron medidas por parte de las empresas, el Ministerio no permitió que se volviera a operar. Esto he puesto como ejemplo para que la ciudadanía esté absolutamente segura que nosotros vamos a apoyar de forma incondicional la minería responsable, con un apego estricto a las normas ambientales y obviamente con un respeto a las comunidades vecinas. ¿Es entonces posible hablar de coherencia en la responsabilidad, en la actividad minera? Porque recordemos también que en muchas ocasiones se dice donde hay minería no puede haber naturaleza, no pueden coexistir las comunidades, pero ustedes están demostrando que no es cierto. A ver, yo creo que hay que desmitificar la minería. Y en esto debo reconocer que en muchas ocasiones la comunicación proveniente de los grupos antimineros, la comunicación proveniente de grupos interesados, incluido la minería ilegal, que la minería no es compatible con el medio ambiente, hay que desmitificar, decía. Porque pruebas, existen en este momento dos grandes proyectos, Fruta del Norte y Mirador, que son el ejemplo para el manejo ambiental, el manejo comunitario. Y siempre pongo yo el ejemplo del Cantón Yanzaza. El Cantón Yanzaza, que está cercano, está en el área de influencia de estos proyectos, es el cantón de mayor crecimiento económico del año 2021, 8%, cuando el resto del país creció a porcentajes muchísimo más bajos y en algunos casos negativos. Por otro lado, la generación de empleo en Yanzaza es la regla inversa de lo que ocurre. En una provincia, por ejemplo, vecina de Morona, Santiago, 7 de cada 10 personas en el Cantón Yanzaza tiene trabajo. Es decir, 3 apenas no tienen. Y la regla cuál es en Morona? 7 no tienen y 3 sí tienen un trabajo decente. El Cantón Yanzaza tiene un salario promedio de 1.100 dólares, cuando el salario mínimo vital en el resto del país es 425. Esto nada más para poner cifras de proyectos bien manejados, ambientalmente responsables, pero sobre todo con manejo comunitario adecuado, próximo a las necesidades, próximos a solucionar esos problemas que están a la vista. Problemas de agua potable, de desarrollo vial, de salud, que tienen que tener de alguna manera la participación de las empresas privadas que en ese sector trabajan. No quiere decir esto de ninguna manera que las empresas privadas asuman un rol del Estado cuando no les compete tampoco asumirlo. Pero sí, es decir, hay ejemplos claros. Y insisto, a lo mejor el problema viene de estos criterios errados, muchos de ellos interesados, provenientes de un sector que no quiere que se desarrolle la minería legal. Y un sector que tal vez también incurre después en la minería ilegal. Recordemos que finalmente todas estas zonas ricas en minerales son explotadas en algún momento por los ilegales. Lo estamos viendo, lo vimos en Buenos Aires, lo vimos también en la provincia del Napo. Lo estamos viendo en Santa Rosa, en Zaruma. Sí, a ver, es evidente que la minería legal tiene un montón de problemas. Y esta explotación ilícita de minerales, lo único que trae consigo es depredación ambiental. Y estos que se llaman delitos conexos. Trata de blancas, tráfico de combustibles, tráfico de armas, tráfico de explosivos, por decirle simplemente algunos ejemplos. Pero claro, esta minería ilegal no tiene un rostro visible. De forma tal que los problemas como ocurrieron en Yotupino, en donde la afectación ambiental fue severa, ¿a quién se le acusa? ¿Quién responde por esos daños? ¿Quién responde por las afectaciones, no solo ambientales, sino sociales en la zona de Yotupino? Nadie. No hay una cara visible. Ni siquiera los supuestos dueños de las 147 máquinas que fueron confiscadas aparecen. Es tan bueno el negocio que no les preocupa ni les importa perder una máquina de 200 o 250 mil dólares. Estos son ejemplos que no es de la literatura de la minería. Estos son ejemplos reales que ocurren en nuestro país. Y por eso el ministerio reaccionó inmediatamente y declaró zona libre de minería en Yotupino hasta tanto no se restituyan las condiciones ambientales originales del lugar. Se suspendieron toda actividad minera. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay ninguna empresa, mucho menos las ilegales, que puedan desarrollar tareas de minería en ese sector. Y mientras, insisto, y mientras no se reparen esas afectaciones ambientales, nadie podrá operar en el sector. Ministro, retomando el tema de la política minera de este gobierno, quisiera preguntarle específicamente qué políticas o decisiones en concreto están desarrollando más allá del decreto 151 para hacer frente a este reto del fomento de la minería considerando la coyuntura global, además. A ver, el decreto 151 lo que hace es marcar una política pública, marcar un norte, hacia dónde quiere ir el país, qué es lo que queremos como país como efecto de la explotación minera o la exploración y la explotación minera, la actividad en general, la actividad minera. Eso es lo que queremos como país, lo que ahí se detalla. Y a su vez, ese mismo decreto delega al Ministerio de Energía y Minas la ejecución de una serie de tareas y actividades destinadas precisamente a cumplir lo que el decreto prevé. Pero no solo es el decreto, porque el decreto, si bien es la política pública, es más bien un marco jurídico general y hay que aterrizar ese marco jurídico general a temas de orden específico, a necesidades y posibilidades reales de que ese marco jurídico se aplique. Para eso se necesitan acuerdos ministeriales, se necesitan ejecución de tareas administrativas del interior del viceministerio de minería, se requieren reformas legales o reglamentarias, de forma que el decreto ejecutivo 151 es, digamos, una especie de paraguas bajo el cual se recogen todas estas otras acciones claras, precisas, concretas, con el afán de desarrollar la minería en el país. Y para apalancar y desarrollar la minería en el país, también las empresas requieren seguridad jurídica, que es algo que quizá en los últimos años han sentido que se desvanece con ciertas pruebas, por ejemplo, desde la Corte Constitucional que ha dado paso a consultas populares y demás. ¿Esto qué hacer entendiendo, obviamente, la independencia de funciones, pero cómo generar más apoyo y más seguridad jurídica para que las empresas puedan saber que invierten acá y el día de mañana no les van a cambiar las condiciones ni las reglas del juego? En primer lugar, la seguridad jurídica no solo es un concepto etéreo, ¿cierto? Es decir, está por ahí flotando. No, no, esto es un concepto que tiene que ser aplicado y además respetado por todos los órdenes del Estado. Y no solamente en minería, en general, como Estado ecuatoriano tenemos que dar una señal potente, poderosa, de que hay un respeto irrestricto a la seguridad jurídica y todo lo que trae detrás. Y esto en cuanto a la seguridad jurídica, digamos, general, ¿qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con las decisiones de la Corte Constitucional? Como no puede ser de otra manera, el Ministerio respeta las independencias de las funciones del Estado de forma clara y contundente. Y obviamente nosotros podremos hacer uso, si es que cabe, hacer uso de algún mecanismo legal para que en caso de estas decisiones de la Corte Constitucional, estas sentencias, puedan ser revisadas, explicadas con mayor profundidad por parte de la misma Corte. Pero, en principio, como principio general, y eso se deriva precisamente de la seguridad jurídica, tenemos que respetar la autonomía de las funciones del Estado. pero además de esto y dentro de casa, dentro del Ministerio, lo que tenemos que hacer es que todos los procesos internos que están regulados, que están reglados, tienen que ser respetados. Y cuanta más claridad hay en esta aplicación de las normas y procedimientos internos, cuanta menos discrecionalidad hay, evidentemente tendremos como resultado menor posibilidad hasta de corrupción. Ministro, vamos cerrando esta entrevista en nuestro programa de lanzamiento de Generación Responsable. Sí quisiera que usted nos pueda contar acerca de la capacidad de satisfacer esa demanda y un mensaje final a quienes están dentro del sector de la energía y la minería con respecto a estos retos que se vienen en esta nueva era. Uno de los mecanismos para generar este apetito en los inversionistas de fuera es la apertura del catastro minero. Estamos trabajando intensamente en que ese catastro minero pueda ser reabierto porque como he mencionado en algunas ocasiones no podíamos tener un catastro que estaba sujeto a la operación o manipuleo de algún funcionario público y por eso es que se cerró ese catastro en el año 2018 de forma que ese es un mecanismo en el que vamos a permitir que las empresas vuelvan al país empresas ojalá todas de categoría mundial y ojalá todas con el apetito de invertir en volúmenes importantes y a la vez será el mecanismo para que ese catastro también ponga reglas y ponga accesos a través de los mecanismos de subasta para que solo las empresas serias vengan al país y no se haga de las concesiones un mecanismo de compra y venta y sea digamos que un negocio o un mercado poco regular por llamarlo así. Esto es por el lado del catastro minero. Yo creo que vale la pena aquí destacar qué es lo que ha publicado el índice Fraser que está vinculado a minería respecto al Ecuador. Hemos dado un salto cuantitativo importantísimo si no me equivoco 24 puntos hemos subido en el índice y esto no es coincidencia ni es casualidad ni es porque los otros están mal nosotros estamos mejor es simplemente porque el gobierno en apenas 10 meses 11 meses de gobierno ha dado señales clarísimas de la apertura y del impulso que quiere dar a la minería y así lo estamos haciendo y el índice Fraser recoge precisamente eso un ecosistema de inversiones un ambiente ideal de inversiones para las empresas serias para las empresas responsables que quieran traer sus capitales en el Ecuador y si a esto sumamos recursos naturales importantísimos con condiciones geológicas innegables creo que estamos caminando por el camino correcto muchísimas gracias ministro fue nuestra conversación en el programa de lanzamiento con el ministro de energía y minas Juan Carlos Bermeo esto es generación responsable y ahora en este primer programa de generación responsable nos conectamos con Julio Faldini gerente de desarrollo de negocios de Argus Latam proveedor de referencias de precios de energía y commodities es importante hablar con Argus en este preciso momento después de que ocho años después Ecuador volvió para publicar los diferenciales del crudo ecuatoriano así que bienvenido Julio que gusto muchas gracias como te va muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes muchísimas gracias a usted Julio por favor quisiera conocer brevemente para aquellos que quizá no lo tienen claro cuál es el trabajo servicio de Argus en materia de precios y actualizaciones ¿por qué decimos que es importante que Ecuador haya regresado al radar de Argus? Ok Argus es una agencia de precios de commodities a nivel global con sede en Londres con más de 50 años de experiencia y es una de las agencias internacionales más reconocidas del mercado de productos energéticos para entender mejor una agencia de precios es una empresa que revela los precios de las cuales se realizan las transacciones comerciales entre compradores y vendedores y al ser una agencia global en el caso de Argus significa que monitoreamos los precios no de un mercado no de un país sino que lo hacemos de forma simultánea en muchos mercados del mundo por ejemplo en el mar del norte relevamos los precios de los crudos europeos como sea el crudo Brent en el mercado del golfo de México en los Estados Unidos relevamos los precios de los productos refinados como ser el diésel o las gasolinas pero también los crudos americanos como el WTI el Midland el Mars o crudos pesados y agrios como son los crudos de Canadá que llegan al golfo también relevamos precios en otros mercados como ser Chicago el tema de los granos soja maíz trigo o otros mercados como China India Rusia tenemos alrededor de 11.000 precios que publicamos en forma diaria con más de 1.000 empleados especializados en el área de mercados energéticos y Argus no solo revela los precios de los productos sino que también realiza el análisis del comportamiento de dichos mercados en general existen variables estructurales pero también variables coyunturales que afectan a los precios de cada mercado y la función de Argus es relevar e interpretar estas variables y su interconexión con otros mercados ahora empezaba diciéndole justamente que 8 años después el petróleo ecuatoriano volvió a Argus y a sus publicaciones sobre los referenciales especialmente del crudo oriente y del crudo napo usted de lo que ha podido observar en el transcurso de estos años y en cómo se comporta también el tema del precio de estos de estos crudos en qué nos favorece estar nuevamente en este radar correcto desde el pasado 18 de abril Argus está publicando los precios de los crudos oriente y napo esto tiene algunas implicancias en primer lugar dado que nuestra cobertura como lo mencioné anteriormente es global nuestros reportes y análisis son leídos por miles de clientes en más de 140 países esto quiere decir que la exposición que logrará tener el crudo napo y oriente será sustancialmente mayor a la que tenía hasta ahora es muy posible que diferentes compradores como refinerías o empresas de trading que operen en otras partes del mundo puedan visualizar mucho más fácilmente la disponibilidad y los precios del crudo napo y oriente por otro lado la trayectoria de Argus como agencia de precio internacional y al ser un referente independiente de la industria que estemos publicando estos precios garantiza una revisión independiente y profesional de las operaciones y del nivel de precio y da una transparencia y fiabilidad a todo el proceso comercial tanto para los compradores como para los vendedores pero también para el gobierno o para organismos externos creemos que tendrá un impacto muy positivo para Ecuador será que nos ayuda a mejorar los diferenciales y además de eso a evitar los intermediarios en las ventas considerando que llega directamente a usted lo decía a las distintas empresas correcto correcto al tener una mayor exposición esto permitirá que haya más refinerías al tanto de que se están comercializando tender solicitaciones de un apoyo oriente y esto va a permitir una mayor participación de diferentes jugadores ahora también recordemos que es lo que pasa a nivel mundial por distintos factores nos encontramos en un momento de fluctuación de altos precios del petróleo desde Argus qué perspectiva tienen para los precios futuros del crudo ok desde hace más de dos meses antes incluso que se inicie el conflicto entre Rusia y Ucrania los precios del petróleo venían con tendencia al alza por distintos motivos por como ser la alta demanda post-COVID bajos inventarios a nivel global retrasos en la producción de la OPEC pero obviamente una vez iniciado el conflicto de Rusia y Ucrania y al imponerse diferentes sanciones formales como las de Estados Unidos Canadá Japón y sanciones no formales como el caso de la Unión Europea generó una gran incertidumbre sobre la disponibilidad de la oferta de gas petróleo diésel gasolina en el mercado europeo pero que tuvo un impacto en todos los otros mercados internacionales dado la envergadura del volumen que produce y exporta Rusia para tener una idea Rusia tiene una participación de lo que se comercializa a nivel mundial en torno al 25% en el gas y un 20% en petróleo y productos lo cual muestra que es un jugador sumamente importante y que es muy difícil de ser reemplazado en el corto plazo esta incertidumbre inicial y alta volatilidad impactó obviamente en los precios de todos los commodities y se vieron precios de crudo en torno a 140 dólares por barril en el mes de marzo 115 dólares por barril en el mes de abril y actualmente estamos en torno a 105 dólares por barril en el caso del Brent y 102 en el WTD por otro lado hay que tener en cuenta que estos altos precios provocan que muchos países estén en riesgo de entrada en recesión dado que un mayor costo de la energía repercute en la actividad económica dificulta que muchas líneas de producción o negocios sigan siendo rentables entonces es muy difícil que estos altos precios de crudo impacten directamente en la economía va a ser muy posible que impacten directamente y entremos en recesión además el incremento de los precios de los commodities incide directamente en el incremento de la inflación que es otro de los factores que puede reducir a futuro la actividad comercial de un país es muy posible que veamos a mediano plazo que regiones como ser Reino Unido la Unión Europea o Rusia entran en recesión entonces yendo al tema de los precios la perspectiva del crudo lo podemos dividir en tres escenarios bien distintos mientras se mantenga el conflicto entre Rusia y Ucrania el precio del crudo debería oscilar en el rango de los 100 a 120 dólares por barril dependerá de la posición que tome China e India en absorber el crudo ruso y de las restricciones de movilidad que se impongan por el resurgimiento de los casos de COVID principalmente en China Shanghái otro escenario en el cual se declare la finalización del conflicto de forma inmediata no implicaría que las sanciones a Rusia desaparezcan de forma instantánea por lo cual vemos un periodo de transición de al menos seis meses en el cual el precio del crudo debería acomodarse en torno a los 90 dólares por barril pasados estos seis meses obviamente para luego seguir bajando hasta los 80 dólares por barril con incrementos en la producción de la OPEC de Estados Unidos y otros países como Irán este precio de 90 80 dólares es un precio alto de todas formas el escenario más pesimista que tenemos y el que esperemos no se dé es el que la severidad del conflicto escale que existan otros países que participen en el conflicto posiblemente se puede llegar a involucrar directamente la OTAN o las sanciones al gas y al petróleo ruso se fortalezcan y produzca un incremento de precio hasta los valores de 180 dólares por barril sin embargo este escenario de 180 dólares por barril es poco probable y de una duración muy breve dado que como ya dijimos todo incremento en el precio de los commodities pone más presión a una recesión global es posible que la recesión se acomodaría rápidamente la demanda mundial reduciéndose los precios de todos los commodities gas crudo gasolinas así que muchísimas gracias interesante radiografía realmente entendiendo cuáles son los posibles escenarios y sin duda los países petroleros y no petroleros estaremos expectantes y esperando también el mejor de los escenarios por todo lo que esto involucra le agradecemos muchísimo por su tiempo y por ayudarnos a entender qué es lo que pasa con estas publicaciones en qué beneficia a países como Ecuador y por supuesto cuál es la perspectiva para el crudo a nivel mundial muchísimas gracias al gerente de desarrollo de negocios de Argus Latam con esto finalizamos generación responsable en su programa de lanzamiento gracias a todos por acompañarnos Radio Sucesos 101.7 FM presentó generación responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo